Bueno mis bellas, miren, ya hice los arrojos, eso fue un trabajo que yo se puede imaginar. Voy a maquillarme porque estamos super tarde y queremos llegar temprano a la misa, así es que, bueno, nada más les dejo con esto, y de aquí no sé a qué nos vamos a ver, ok? Las amas. Vamos, chicas. Uff, está frío. Está frío. Uduh, uduh, uduh. Uduh, que están bien, que hagan el ingreso, por favor, ingresa la señora Mercedes y Carlos Mosquera. Vamos a ir entrando, muy importante si se lo siguen con Carlos Mosquera. ¡Vamos acá, mi marido! En este momento, vamos a recibirle con un fuerte aplauso, por favor, a todos los priostes. Adelante, por favor. Miren a la bella Cristina, que no se dejan ver. ¿Quién está visitada? Yo estoy... No, miren, coño, coño, se viene, entonces me llame a un mensajero, me llame acá. Esto se está ligue, yo estoy trabajando. No, miren, al niño me le está saliendo cosas en la cara, tuve que llevarlo al doctor. ¿Y qué digo al doctor? Venga, quedó... ¡Gracias! 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 Debo confesar que cuando él me besa, el mundo da vuelta. Estás dentro de mi cabeza, cierro los ojos y siento su aliento, bajo su pensamiento. Y le creo, le creo, le creo, le creo, le creo cuando dice te quiero, le creo que su amor sea eterno. Y yo digo, yo voy a volver, le creo feo, lo sé que el dibo es extraño, pero aquí tengo un casa bastante, dulce, le veo el servicio. Aquí están los niños con pipitmanas en la cabeza. Ya acaban muchas primas cosas con un quero muy ligero. ¿Qué pasa el tío? Oh, sí, lo hice. Yo no le llamé a mi esposa, pero yo... Sí, sí, sí. ¿Qué pasa con el tío? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa con el tío? No, no, no. No, no, no. Venía en el Dollar Tree. Ella es comprar leche. Está la leche que yo le voy a lo que digo. Cereal. Este jabón, miren, trae en 3 por un dólar. Esto es fish, que a ellos les encanta. Y miren este cereal, que en el supermercado lo venden a 3 y 4 dólares. Aquí están a un dólar. Esto es para el baño. Cortina del baño. Estos son unos camaroncitos porque voy a hacer una sopita ahora que llegue. Pan, miren, un dólar. Y miren este cereal. También. Esta toallita la cogí para bañar a los niños. Esto es sopa, miren, trae en 5 por un dólar. Estos son como unos snacks de chocolates. Y esta sopa que yo siempre le hago a veces a los muchachos. Papel de baño. Y jugo de manzana. Y vasos. Esto es lo que me voy a llevar ahora. Voy, chicas, a llevarme unos camarones para hacer una sopa. Vamos a ver acá, vamos a ver acá. ¿Dónde estamos? Camarones. Mira esto. Me encanta eso. Chicas, vean lo que me voy a desayunar. Este fue la cosa que yo compré en Costco, que yo les dije que es de cangrejo. Lo preparé con ají, cebollita y está delicioso. Lo único que hice mucho. Bueno, mis bellas, vean. Voy a utilizar este. Este aquí para hacerme las sueñas. Y pues esto es lo que trae la brocha. El acrílico y el polvito. El líquido y el polvito. Yo lo que hago es, miren mis bellas, que me quito en las suñas lo que se me haya como despegado. Lo quito poco a poco. Y entonces aquí es que es donde voy a poner el acrílico. No tengo muchas, nada más tengo tres que se me han despegado un poco. Y lo que voy a hacer es limármelas bien en la orilla para aplicarme en el otro acrílico. Y pues sí, déjenme. Se me quedó la acetona en mi buco para quitarme este esmalte. Bueno, vean, ya me puse el acrílico. Ahora me le estoy dando una pequeña limadita. Claro que chica, no me va a quedar perfecta, pero... para que se me caigan todas. Yo sin tener dinero ni tiempo para irme a arreglar. Ahora le doy un poco toque. Me la pinto, me la pongo en mis diseños bien bonitos y no hay sabe. ¿Verdad? Lo que voy a hacer es que voy a seguir practicando y practicando. Porque todo esto lo que lo hace es en la práctica. Esa es la mía. Esa es la mía. Y la un poco de un poco. Y mi fría es el de. Así ven, a la ver la quemadita ahí. Miren, vean, me voy a poner estos stickers en las uñas que lo compré en Quema. a un dólar porque ya después que me puse el acrílico, me pinte las uñas y me quede durada todo el mismo ahora voy a ponerlo, es que ya me queda dormida porque no quería dañarme las uñas porque yo siempre me daño a su nivel de SP el que primero me quiero poner es este que parece un beso me llama mucho a la atención el beso esto me imagino que hay que ponerle hay que ponerle otra fiesta madre quiero mandarle felicitaciones a una youtuber de aquí, yo sé que está de cumpleaños en el día de hoy Judy Reyes Vlogs, a ella le mando muchas felicitaciones yo creo que ya dije un videoblog que cumpleaños el 21 y hoy estamos tranquilos yo te mando este enorme beso para ti que cumpla muchos canales más y saludo mi amor le мясo di choc todo por este Wort meningen ettes escuchas grabamos ng